Que aquí le digo a la Fiscalía, están demorando porque Richard Martínez debería estar preso, él y su viceministro Esteban Ferro deberían estar presos por sinvergüenzas, por ir a pagar los bonos 2020 a los únicos tenedores que no canjearon esos bonos con los bonos 2029, como si lo hicieron todos los demás y que cobraron al valor casi al 100% de su valor nominal, sinvergüenzas. Ustedes saben que tenían preparada esa jugada y por eso yo advertí en este mismo medio al licenciado Moreno antes del 23 de marzo, para que antes del 23 de marzo les corte las uñas sinvergüenzas y ustedes fueron y pagaron a los tenedores de la deuda externa sin condolerse de las lágrimas de la muerte de ecuatorianos en medio de esta pandemia y ahora le toman el camino más fácil. Se cogen la plata de las universidades, para qué? Para cubrir, cubrirse ustedes las espaldas y que los tenedores de la deuda estén felices porque ellos ya cobraron sinvergüenzas, merecen la cárcel, no merecen el perdón siquiera de los ecuatorianos, ni siquiera el perdón de Dios. Los ladrones, ustedes han traicionado a la patria, han cometido un delito de lesa patria y verdaderamente merecen ser juzgados algún día por un tribunal del pueblo, pero además por ese supremo juez que es la conciencia de los hombres.